Antes de comenzar la sesión de hoy, que tiene su agenda que ustedes conocen, la Asamblea Nacional, junto con los partidos que representan a la Unidad Democrática, han querido hacer este espacio para dirigir un mensaje a la Fuerza Armada Nacional. Nos parece que en este momento que vive Venezuela es propicio para que nosotros podamos tener un mensaje claro a las distintas instituciones, y especialmente en este caso a la Fuerza Armada Nacional. Quiero dejar claro que este mensaje estaba previsto para ser hecho el día de ayer, con lo cual no es una reacción a lo que fue la cantidad de discursos que vimos el día de ayer, sino que estaba escrito y aprobado por todos desde hace varios días, pero visto que hubo el acto en el cual se hizo la solidaridad con los muchachos Sánchez que están detenidos y los diputados que están señalados, preferimos entonces moverlo al día de hoy. De manera que no se trata de una reacción al día de ayer, sino un mensaje muy claro que venimos construyendo desde hace mucho tiempo y que queremos reiterar el día de hoy. Ante el golpe de Estado ocurrido en nuestro país y la desbordada represión de la que son objeto quienes legítimamente manifestamos en la calle para que se respete la Constitución y la democracia, llamamos a la reflexión a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a meditar sobre el papel que están haciendo en este momento de la historia de Venezuela. Nuestra Constitución garantiza la movilización pacífica y castiga el uso de gases tóxicos en su artículo 68. El día de mañana, Venezuela estará en las calles pacíficamente y es el momento para que la Fuerza Armada demuestre que está al lado de la Constitución y está al lado del pueblo. En la actualidad, los superiores pretenden hacerles creer a todos sus subalternos que el enemigo somos los venezolanos, que el enemigo somos los venezolanos, que no estamos de acuerdo con las políticas de un gobierno que nos ha llevado a la peor crisis de la historia del país. Pero queremos darle un mensaje muy claro. La orden de un superior no exime a un subordinado de su responsabilidad y de lo más importante, de su propia conciencia. El pueblo venezolano, en este momento, solo quiere ejercer el derecho previsto al voto que está en la Constitución. Solo queremos que no seamos ni perseguidos ni encarcelados por pensar diferente. Solo queremos que Venezuela tenga comida y medicina para todos por igual. El gobierno nos tilda de apátridas cuando solo lo que queremos es que el pueblo, el único dueño de la soberanía, ejerza su derecho a votar libremente y sin ningún tipo de coacción. Por eso nos dirigimos a ustedes, porque ustedes juraron ser incondicionales a la Constitución y a la ley. A más nadie. Incondicionales a la Constitución y a la ley. A más nadie. Este país, sufrido por la crisis, los invita a que caminemos juntos a un futuro donde ustedes, ciudadanos de uniforme, sean parte de la solución de los grandes problemas que vivimos como nación. Un futuro donde veamos con admiración y respeto a nuestra Fuerza Armada Nacional. Nosotros sabemos que detrás de esos escudos hay venezolanos que nos acompañan en esta lucha, que creen en Venezuela y que también quieren un cambio para nuestro país. La institución más legítima en este momento en Venezuela es esta Asamblea Nacional. Electa por el 75% de los venezolanos. La participación más alta en la historia de las elecciones del país. Estamos hablando de 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional. Desde varios años se sabe que el gobierno de Nicolás Maduro es un fraude al punto de sancionar con saña a los oficiales de la Fuerza Armada que no acepten la intromisión de doctrinas extranjeras a su propia doctrina y su propia identidad. Por ello, en nombre de la representación del pueblo, los diputados que hoy nos reunimos acá, los instamos a que se cumpla el mandato del libertador Simón Bolívar. Un mandato que está escrito, como ustedes saben, en todas las unidades militares de Venezuela y que reza lo siguiente. Decía el libertador, un soldado feliz no adquiere ningún derecho de mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes, es el guardián de la libertad, honra e independencia de su patria. Según nuestra Constitución, en los artículos 328 y 329, los mandatos constitucionales a la Fuerza Armada Nacional son garantizar la integridad del espacio geográfico y asegurar la independencia de la Nación. hoy hemos visto como el gobierno los lleva a no cumplir ninguna de estas dos exigencias constitucionales, pretendiendo cambiar el profesional militar por un grupo paramilitar político armado. Ustedes saben que eso no es ser soldado, eso no es lo que ustedes soñaron cuando entraron a hacer carrera en la institución militar. Nosotros, los diputados, el pueblo de Venezuela, no somos los enemigos de la Fuerza Armada. Nosotros somos el pueblo, un pueblo que está molesto del abuso, de la pobreza, de la indignidad, de la mentira, de la grosería, del insulto. Nosotros somos el pueblo que quiere salir de esta crisis por la vía pacífica, por la vía constitucional, por la vía democrática. Ustedes también son pueblo. Sus jefes en la Fuerza Armada tienen que escuchar el lamento y la queja de los hombres que también usan uniforme y que también sufren la crisis que vive el país. una queja que no estamos pidiendo acá que se use para cometer el delito de rebelión o de golpe de Estado o motín contra el gobierno. No, no es eso lo que estamos pidiendo, pero sí para exigir que cesen los abusos, que cese la hostigación, que cese la represión. La Fuerza Armada debe informar al gobierno de Maduro que esta situación que vive Venezuela es insostenible y que mantener la crisis tal y como lo está haciendo en estos momentos implica únicamente la violación de derechos humanos, la violación de la democracia que son delitos que no prescriben y que son perseguidos en todas partes del planeta. La Fuerza Armada Nacional debe hacer valer su presencia e informar al gobierno que estamos en presencia de una sociedad caótica, que gracias a la violencia generada por grupos paramilitares y parapoliciales estamos abriendo la puerta a la subversión en el país y que la única solución es convocar a elecciones de manera inmediata para que tengamos la posibilidad como pueblo de elegir el futuro que queremos sin presos políticos, sin inhabilitados y con el respeto a la Constitución. Señores de la Fuerza Armada venezolana, los ojos del mundo los están observando. Ayer, apenas ayer, 11 países de América Latina hicieron un llamado para que se garantice los derechos humanos mañana 19 de abril, que podamos marchar en paz, que podamos ejercer nuestro derecho a pedir que la Constitución reine y gobierne en Venezuela. Nosotros como queremos y como hacemos simplemente queremos que se garantice para el bien de los venezolanos un país con democracia, con libertad, con constitución, con justicia social, como estamos seguros que la mayoría de la Fuerza Armada Nacional también lo quiere. Muchas gracias. Este es el mensaje de la Asamblea Nacional a la Fuerza Armada Nacional el día antes de la marcha del 19 de abril. Gracias a todos. Los invitamos ahora al inicio de la sesión. Muchas gracias por estar con nosotros en los medios de comunicación. Bien, escuchábamos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, quien exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir la Constitución y a garantizar la movilización pacífica de todos los venezolanos que marcharán este 19 de abril. Asimismo, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro es un fraude e instó a la Fuerza Armada Bolivariana a cumplir la Constitución ya que es su deber.